hola soy carolina de costura para dummies y os voy a enseñar a hacer una mini tote bag reversible como ésta necesitamos dos piezas de tela de 35 x 32 para el exterior y otras dos piezas de la misma medida 35 x 32 para el interior bueno como va a ser reversible pues da igual interior que exterior para los bolsillos necesitamos dos piezas de tela de 17 x 24 para la solapa necesitamos dos piezas de tela de 17 x 8 y como es una tela de afina de patchwork le voy a poner un poco de entretela de 15 x 6 y necesitamos dos trozos de cinta de mochila de 40 centímetros cada uno lo primero que vamos a hacer es en las cuatro piezas de tela que forman las bolsas le vamos a hacer un fondo le vamos a hacer un fondo de 3 x 3 entonces voy a marcar el cuadrado en las esquinas inferiores y eso cuadrado lo recortamos y vamos a hacer lo mismo en todas las piezas de tela ahora también en todas las telas esta es nuestra base que le tenemos aquí los los cuadrados cortados en la parte superior vamos a marcar 3 centímetros desde el extremo 3 centímetros y en el otro lado igual y vamos a unir esta esquina de aquí con la marca que hemos hecho y lo cortamos desde esa esquina hasta la marca y aquí igual voy a dar la vuelta para que lo veáis mejor desde esta esquina del cuadrado hasta la marca que la tengo ahí y lo hacemos con todas las piezas de tela ahora voy a poner la plancha y voy a pegarle el trocito de entretela y aprovecho para planchar todas las telas cogemos las partes de la solapa y por el revés le voy a dibujar en la curva que le quiero hacer con esta regla de arco y costuras que la tenéis en mis vídeos aquí dejamos de separación un centímetro y le voy a dibujar esta curva de 3 x 3 esto ya lo tengo entretelada como veis y vamos a enfrentar los derechos y voy a coser por la marca que he hecho por aquí haciendo la curva por aquí hasta aquí esta parte superior no la cosemos le hago un poquito más aquí la forma de la curva y vamos a hacer unos piquetes sin llegar a la costura en las zonas curvas vale de la solapa damos la vuelta y lo planchamos muy bien una vez planchado le voy a pasar una costura por aquí como a medio centímetro todo alrededor vamos a preparar ahora el bolsillo los dos se van a preparar de la misma manera tanto el interior como el exterior doblamos así dejando la cara bonita en el interior y vamos a coser todo alrededor dejando aquí un huequito como de 5 centímetros sin coser o sea por aquí, por aquí, aquí rematamos, aquí rematamos y hasta aquí le vamos a quitar un poquito las esquinas sin llegar a la costura y damos la vuelta y planchamos sacamos bien las esquinitas y con el otro bolsillo hacemos exactamente lo mismo doblamos por la mitad con la cara bonita en el interior y cosemos de la misma forma quitamos las esquinas damos la vuelta y planchamos una vez planchado los bolsillos por la parte superior que es la que no está abierta le vamos a pasar una costura como a medio centímetro en este y en este igual cogemos ahora una de la parte exterior la que va a ser la frontal y la doblamos bien para marcar el centro si tenéis una tela que no se os marca pues lo marcáis con alfileres o como queráis y voy a marcar también el centro del bolsillo y voy a hacer coincidir el centro y lo voy a poner a una altura de 10 centímetros y sujetamos con alfileres y vamos a coser por aquí muy cerquita del borde por aquí y por aquí cerquita del borde la parte superior no la cosemos cogemos ahora la solapa y vamos a colocarla a un centímetro de donde acaba el bolsillo y cosemos por ahí a medio centímetro a medio centímetro una vez cosida bajamos la solapa si necesitáis planchar plancháis a mí es que se me ha quedado bastante bien no voy a planchar y cosemos por ahí a un centímetro repetimos el proceso con el bolsillo interior doblamos la tela por la mitad para marcar el centro y lo colocamos a 10 centímetros de la parte superior y cosemos igual cerquita del borde y aquí le voy a colocar un botón snap en mi canal de youtube tenéis un tutorial de cómo hacerlo he puesto también ya este botón snap y vamos a coser ahora las asas como siempre el nylon los extremos los quemamos para que no se deshilache y la vamos a colocar con una separación de de los lados de 5 centímetros y 5 centímetros desde esos 5 centímetros colocamos la cinta de mochila con cuidado con cuidado que no vaya retorcida hasta la otra marca de 5 centímetros y cosemos por ahí a medio centímetro y repetimos proceso en la otra parte y vamos a cerrar y vamos a cerrar la bolsa unimos las telas exteriores enfrentando los derechos y cosemos y cosemos por aquí y hacemos retroceso y por aquí y hacemos retroceso y por ahí y después le pasamos un zig zag porque es lo neta si no es lo neta no hace falta cosemos a un centímetro y le paso el zig zag y ahora le vamos a coser el fondo para lo cual la abrimos abrimos esta esquina y hacemos coincidir estas costuras pongo pinza y vamos a coser por ahí a un centímetro y después zig zag y en este otro lado igual abrimos de tal forma que se quedan las costuras enfrentadas pongo la pinza y cosemos por ahí a un centímetro y hago el zig zag y la cara exterior pues ya la tenemos vamos a repetir ahora el mismo proceso con el interior en el forro tenemos que dejar un hueco abajo sin coser como de 10-12 centímetros vale yo lo he cosido porque se me ha ido la cabeza así que me toca descoser y vamos a hacer preparo el fondo y ya podemos montar la bolsita dejamos esta cara la bonita en el interior y metemos dentro la bolsa exterior de forma que está la cara bonita frente a cara bonita unimos las costuras laterales vamos a pinza y la otra costura lateral ponemos una pinza nos aseguramos que las asas estén bien metidas adentro y ya colocamos todo pinzitas alrededor y cosemos todo alrededor a un centímetro y damos la vuelta por nuestro huequito ahora esta parte la vamos a planchar muy bien el borde el borde en el que coinciden las dos telas lo planchamos todo y cuando lo tengamos planchado le pasamos todo alrededor una costura de refuerzo como a medio centímetro todo alrededor y ya casi está terminada la bolsita falta coserle el fondo y que como es reversible deberíais darle una puntada invisible a mano vale yo se la voy a dar a la máquina que soy un poco macarra pero esta debería ir a mano para que el remate sea mejor vale así mejor tranquilo ikte rota y vuelta las Gracias por ver el video.